En nuestra vida diaria, es posible que en ocasiones sintamos una extraña sensación de indiferencia hacia muchas cosas que antes nos interesaban, o nos generaban emoción. Esta actitud apática, en la que todo nos da igual, puede ser frustrante y preocupante. Sin embargo, la filosofía estoica nos ofrece una perspectiva valiosa para comprender este estado, y nos brinda herramientas para superarlo. La apatía, en el contexto estoico, no se refiere a la falta de interés o entusiasmo, sino más bien a un estado de indiferencia virtuoso, en el cual no nos dejamos llevar por las emociones o deseos desordenados. Los estoicos consideraban que las emociones descontroladas eran el resultado de una visión errónea de la realidad, y que el verdadero camino hacia la paz interior era la indiferencia hacia las cosas externas. La indiferencia estoica no implica que debamos ser insensibles o ignorar por completo nuestras emociones y deseos, sino que, en su lugar, debemos aprender a examinar y cuestionar nuestras reacciones. Nos invita a preguntarnos si nuestras emociones están basadas en la realidad, o si estamos dejando que nuestros deseos y aversiones determinen nuestra visión de las circunstancias. Superar la apatía desde la perspectiva estoica implica comenzar por aceptar la realidad tal como es, y reconocer que muchas cosas están fuera de nuestro control. Los estoicos nos enseñan que sólo podemos controlar nuestras respuestas y actitudes hacia lo que nos sucede. Al centrarnos en aquello que sí podemos cambiar, nos liberamos de la insatisfacción y la preocupación que provienen de tratar de controlar lo incontrolable. Eliminar la apatía también implica cultivar la virtud estoica, como la sabiduría y el autocontrol. Al adquirir una mentalidad virtuosa, desarrollamos la capacidad de tomar decisiones fundamentadas y actuar de acuerdo con nuestros valores y principios. De esta manera, nuestras acciones encuentran un propósito y damos significado a nuestra existencia. Asimismo, superar la apatía nos invita a encontrar un propósito más elevado en nuestras vidas. Los estoicos consideraban que la búsqueda de la excelencia y la contribución al bienestar de los demás, eran fundamentales para alcanzar la verdadera satisfacción. Al enfocarnos en algo más grande que nosotros mismos, encontramos razones para despertar nuestro interés y amor por el mundo que nos rodea. Por último, la práctica de la atención plena también puede ayudarnos a superar la apatía. La atención plena nos permite estar presentes en el momento actual y aceptar nuestras experiencias sin juzgarlas. Al practicar la atención plena, nos conectamos más profundamente con nuestras emociones y deseos verdaderos, lo que nos permite vivir una vida más auténtica y significativa. Amor fati, estoico.